Hola amigos, hoy venimos a resolver todas las dudas sobre los mitos que existen en la economía. Lo que hemos visto recientemente es que los gobiernos cada año piden más y más prestados, lo cual ocasiona en el país un déficit público. Déficit público. El déficit público significa que un estado o administración pública ha gastado más de lo que ha ingresado durante un año en concreto y por lo tanto ha tenido que incurrir a deudas. Esto se representa en el porcentaje de PIB del país, para que sea más fácil de comparar con otros países. Los resultados positivos de este proceso se les llama superávit y los negativos son el déficit público. Por ejemplo, si el total de las administraciones públicas ingresan menos dinero que el que se gasta para acometer todos los servicios públicos, se crea déficit público. Hagamos un ejemplo hipotético, si nosotros aplicamos el déficit público en nuestras vidas, podemos decir que si tenemos un ingreso de mil bolívares y se nos van dos mil en gastos de servicio del hogar, en ocio y entre otras cosas, podemos ver que un déficit que aplicaba el estado sería el déficit público. Muy bien, vamos a hablar sobre las causas del déficit monetario en un país. Falta de planificación, gastar más de lo que produces, que significa no tener ahorros, te endeudas y te descapitalizas. Tanto la deuda como el déficit presupuestario tienden a incrementarse cada año. Es por esta razón que el déficit y la deuda se expresan a menudo como un porcentaje del PIB de un país. A medida que la deuda nacional de un país aumenta, la cantidad que tiene que pagar cada año en concepto de interés también crece. Pagos también aumentan al subir los tipos de interés. El elevado endeudamiento permite que los déficits se salgan de control. Estos pueden causar diversos problemas económicos en un país. El primero es que un alto nivel de endeudamiento tiende a debilitar la moneda. La principal consecuencia del dinero inorgánico es la inflación, que es el gasto público. El gobierno es deficiente por sus sistemas de control del sector privado. El sector privado hace que gane, si el público genera deudas. Cuando regulas se crean los mercados negros, hay más distorsión. Equilibrar las variables macroeconómicas. Controlar la inflación. La tasa de cambio del déficit fiscal. Si controlas estas variables, en términos macro empiezas a solucionar el problema. Se ha pasado por todos estos problemas en Venezuela ya dos veces. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado medidas. Hay que escucharlas y acotarlas. Ser ordenado y gastar únicamente lo que se produce. Las empresas, en periodo de inflacionario, son deficientes. Los precios, la capacidad de ahorro se esteriliza, se destruye. No hay capacidad de inversión. El exceso de liquidez se debe al exceso de gasto público. Tiene una contrapartida. Es decir, el gasto público es gasto en servicios en infraestructura y burocracia. No es un gasto que se utiliza para la creación de riquezas, sino más bien para gastar. El Estado debe promover las actividades económicas. Es importante saber que todo el dinero que se gaste por encima del que se ingresa debe obtenerse mediante los recursos a la financiación externa en la economía pública. Como dijo Alan Grispenin, en los países en desarrollo, el endeudamiento y gasto público sin control producen hiperinflación y devastación económica. Por lo tanto, los déficits deben importar. Como hemos visto, a los gobiernos les encanta endeudarse y no dejan de hacerlo hasta que el mercado y los votantes se lo impiden.